Vale, vamos a continuar Pobrecito Está ahí, enfermo Más enfermos, gente torturada, sprycers Pobrecitos Joder, aquí hubo una batalla algo grande Pobrecitos Por ahí se va a la sala principal, vale Llevas la marca de la bestia Qué marca ni qué marca Cuidado que ahí creo que hay una cosita de esas Que te hacen daño en todo el kokoro No estoy seguro, pero creo que sí Y bueno, pues no nos interesa No, no Mejor de arma Efecto rebote de la metralladora Una cinta de radio Supongo que me equivoqué en lo que a la doctora Lama me respeta Me explico que mis ansias de control me reconcomían Encontramos muchos incidentes en mi historial En los que le ponía fácil a algún convicto que se me echara encima para castigarlo Dios Pero ahora creo que puedo hacer algún bien aquí abajo Con la familia Bueno, tenemos la oportunidad de sobrevivir a toda esa locura Hasta de recuperar la ciudad ¿Cómo le puedo abrir la puerta? Bueno, vamos por aquí Tenemos un altar a Eleanor Lam Los papeles que me aprenden últimamente ¡Ah, sí! Padre ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La pierna casi una docena de veces por culpa de la escasa duración de la viabilidad Puede que las niñas sean inmortales, pero doy fe de que sufren dolor Voy a aconsejar a la AMBA que aumente las dosis de sedantes para que esto no se repita ¿Habéis probado en no ser tan hijos de puta? Madre mía ¿Os acordáis? te ha væry grisa ¡La pierda! ¿Qué es eso? ¡Viva, AW!!! Vale Una cosa ¿A dónde mierdas tengo que ir, tío? Vale, pabellón B Vale Que mucho cadáver Me mola tu traje Cuando Lam me encomendó la tarea de aliviar el dolor Mi primera idea fue bloquear las conexiones neurales Los resultados preliminares fueron prometedores Hasta que algunas de las niñas empezaron a arrancarse la lengua a mordiscos sin darse cuenta Hubo que apartarlas de las demás para que no les causaran un estrés innecesario Madre mía Hijas de puta, tía, experimentando con las pobres niñas Buena, buena esa Me ha gustado tu forma de morir Me gusta Ha sido original, todo hay que decirlo Ha sido original La gente original llega lejos Vale A ver que mire esto Pelea, limpia, marica Nos acercamos a otra ala pediátrica Estará vigilada, padre Prepárate Pues lo que os decía antes ¿Os acordáis de que decía que parecía buena la Lam? Pues de buena nada Parecía Pero del parecer al ser A ver, el que haya seguido con los experimentos de las Little Sisters era malo Pero ahora que nos están explicando en profundidad que experimentos hacían Madre mía Cuando te hayas desecho de ellos Necesito una señal Pulsa el botón de llamada Y actuaré ¡Suscríbete al botón de llamada ¡Suscríbete al botón de llamada! 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 Y hay que disfrutar cada tonalidad Lo único que ahora me queda es sin torretas Lo bueno es que te tengo a ti Concediste a Eleanor la voluntad de elegir Y ahora, al igual que una placa, la propaga a esos inocentes Los... Nos estás condenando a tener plena conciencia, Delta Eso es bueno Permíteme que lo diga, pero... Para mí eso es bueno No sé Tenga libre albedrío Es bueno Estoy entrando en el tanque de lastre, padre Cuando quieras que comience, ven aquí Una vez que hayamos empezado, no habrá vuelta atrás Mirad que espectáculo Calentado entre todas Madre mía Eres capaz de arrancar a mi única hija de su casa y su familia Para entregarla a un mundo sin esperanza Aunque la utopía muera con ella Prefiero vernos caer Adiós, Eleanor Madre estará esperándote Aquí llega, padre Manténlos a raya hasta que consiga hacer hervir el agua No tengo mierda No 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 que te aproveche y esto es el fin del juego, no hay digamos un combate con el boss vale, muerto vale, muerto vale 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 Lo conseguí, padre. El agua del lastre ha desaparecido. Libera el mecanismo de atraque. Hecho. El ascensor al bote está inundado, padre. Debemos igualar la presión aquí o la puerta no se abrirá. Destruye esos tubos de cristal para inundar la sala. Cúbreme. Lo... lo conseguimos, padre. Vamos a partir. Ve al ascensor. ¡Ve! Que os aproveche, chicos. Lo siento mucho, la verdad. Me hubiera gustado... Haberme llevado mejor con vosotros, la verdad. Por lo menos hubierais tenido unas vidas más plenas y largas. Pero... No habéis querido ser mi amigo. Y eso se paga caro. Bueno... Vamos a continuar. Porque... O sea, quería saltar ahí abajo para que veáis... La plataforma, aunque no se ve nada. Han cerrado las puertas. Pero como que esto ha subido, se supone. O sea, ha elevado. Por ejemplo, esta mecánica nueva de tener todo inundado y tal, a mí me gustó mucho. Además de todos los otros conceptos que vemos que luego están relacionados con el siguiente juego. Y la historia que querían contar en este juego y que sin este juego no hubiera habido un Bioshock infinito como tal. ¡Las bombas, padre! ¡Estamos cayendo! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Hostia tremenda! Y el pobrecito, apenas con sus últimos... Con su último aliento, salió de Raptur. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste. Aguantaste. Y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo. Pero se equivocaba. Somos la utopía. Tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. ¡Hija de puta, tío! ¡Está ahí! El sueño de Raptur ha muerto. Pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí. Pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre. Y necesito que me guíes. Ahora siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos. Tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Y ese es el muñeco que se ve en el tráiler no definitivo de Bioshock 2. Y es que eso es... Es que es un concepto narrativo que no sabría describir, pero... Lo que me quiere decir es Jack salva a las niñas en el primer juego. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, y crece. Luego en el 2 nacen las Big Sisters y una Little Sister ayudada por un Big Daddy salva a las últimas Little Sisters. Y luego en el Infinite por fin tenemos un personaje en vivo como Elizabeth que es Eleanor, Eleanor al fin y al cabo. Y que salva a las últimas y bueno, cumple con su destino de otra forma distinta a lo que hemos visto. Me falta jugar esa parte y ahora es mucho más profundo e importante de lo que era para mí antes. No sé, después de ver qué querían plasmar en cada obra y cómo lo han plasmado y qué trocitos han cogido de un juego para otro. Así que es una pasada. Y bueno, voy a ver si puedo pasar esto. Porque quiero ver si está la DLC. Cualidad de Minerva. Pues nada, chicos, le vamos a dar un fuerte like. Lo vamos a añadir a favoritos. Y espero que os suscribáis a mi canal porque seguiré subiendo contenido de calidad. Aunque voy a grabar Minerva's Den antes de pasar al siguiente juego. y también tengo que hacer el análisis. Pero la verdad que me lo he pasado muy bien grabando este juego y el anterior. Y... ¡Fua! Es que es increíble. Son putas horas de arte. Y nos veremos muy pronto con el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego, gente. porque voy a hacer el análisis. Yo creo que hará un debate explicando todo lo que he explicado en varios vídeos para que la gente que no haya visto esos vídeos pues lo vea, ¿no? O sea, lo escuche en el análisis. Así que sin más dilación además que son las doce y media de la noche hasta mañana y que os vaya bien.